mi gente activa la campanita suscríbete a mi canal de youtube o le traemos un personaje que está bien viral en las redes sociales la cariñosa en la casa como te sienten muchas gracias me siento feliz gracias por la invitación mira mi amor yo quiero hacerte un par de preguntas a ti porque yo he visto por la entrevista tuya tú sabes y yo quiero preguntar de dónde viene ese nombre de que la tal cariñosa tú eres cañón cariñosa de verdad no yo soy una cariñosa de verdad cariñosa el nombre proviene de en otro país es una mujer de la vida alegre yo he visto un par de cosas en las redes sociales tú de que querer el marido la mujer de que de atento a grano y yo no puedo creerse porque ese tipo de un bobo dime él y yo podemos hacer todo lo que él quiera que seamos siempre y cuando el camino como así que camine claro porque yo soy la mujer del hombre que camina pero explícame así como que si tú camina o tú cualquiera no yo puedo ser mujer tuya del cualquiera que cualquiera que me pague mi cuarto pero tú camina con cuatro trabajando ya desde allí donde te pueden encontrar me pueden contactar a través de mi número de whatsapp o también allá en el teléctrico ok mírame entonces y si yo te di un beso tu mario no se da no se puede rabioso ni nada yo soy una mujer soltera trabajadora luchadora yo no tengo pareja actualmente si él camina conmigo si yo puedo si yo lo llamo esto solo dice la cara eso no importa va a cantar a grano en tu programa gracias por la oportunidad hablando con la cariñosa la cariñosa no metiera me la cariñosa tiene muchísimo porque ella lo que anda atrás de esto pero mírame y si ella le da para mí yo me la robó que tú vas o nada te la robaste porque hasta el patrio hasta el patrio está dando ahí está dando como a programas oportuno en bulto yo ando en mi cuarto y trabajando en su cuarto pero no hay amor como este doble cara no ya lo sacamos en dinero no hay dolor y cuando tú cobras por tu placer yo estoy cobrando de tres mil en adelante cuando 3.000 y co y pichín está cobrando porque todo el mundo me dice a mí que yo puedo cobrar más y mi amor en la posición de yo poner el precio que yo quiera oye déjame te explico yo estoy en la posición de cobrar hasta 10 mil pesos por un por un polvo tú sabes por qué porque yo soy una figura pública pero como la posición también pero que yo no tenga eso y que está bien pero como tú lo cobras tú lo cobra por hora o por segundo o por qué una hora en esa hora lo que el cliente decida bueno por si él dura menos de una hora que pasó nada porque cuando el cliente logra su objetivo ya lo que quiere y si yo me voy a trabajar está bien ahora ahora te vas otra pregunta y si el hombre no te da nota y el hombre no pone si el hombre no le da nota tú y tú te encuera a ese hombre él tiene que pagar atención los clientes pagan por adelantado antes de uno quitarse la roja ya tengo mi cuarto en la cara en la cartera si ya estamos en el hotel y ya el pago la habitación si yo el file da nota o no yo toco con esa vaina pero 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 yo voy a cumplir mi trabajo yo no voy a devolver el dinero porque ya ya fue un acuerdo que se hizo y si él te dice ya yo no quiero nada claro me lo gane como quiero si ella no hace nada con el tipo como quiera que pagar si el cielo hizo no hizo conmigo el problema de él y tú no te enamora de un hombre que te guste ni nada de eso si hay algunos clientes que me han gustado no enamorarme gustarme sí porque yo me enamoré pero fue antes de cariñosa porque yo no tiene sentimiento de enamorarme tiene mi cuarto cuando me supere me voy a buscar un hombre que a mí me gustó un hombre tú entiendes para dejar de ser cariñosa y feliz a mí pero deja de pensar en el dinero porque no está el dinero en la vida pero tú también trabaja por dinero que todo el mundo trabaja por dinero porque tú te buscas tu cuarto como el cuarto que no te busque tu cuarto y de que va a vivir entonces yo veo de la mujer yo no lo niego yo veo a las mujeres pues entonces pero su negocio también tiene que mantenerme a medida me pula de cuál entonces porque tú no te busco una mujer en hoy entonces votar un cariño igual que yo entonces si tú haces lo mismo que yo tú no va con dejarme a mí lo que pasa cariño señor lo que pasa yo lo que pasa es que yo no puedo buscar una mujer que sea más pobre que yo pongamos siempre bien la progresa yo tengo que buscar una mujer que sea más rica que yo para yo poder progresar por eso es lo mismo que hago yo todo lo mismo que yo entonces tú tú no lo haces por amor tú lo haces por el dinero que yo lo hago por amor porque yo le yo le oye lo que pasa yo lo que pasa yo no le crean nada porque si tú estás por sentimiento y por amor buscate una mujer en hoy entonces no es que yo no te puedo yo te oye lo que pasa yo le dedico su tiempo a la mujer no mentira porque porque tú eres más interesado que yo como yo me gusta mucho el dinero a mí me gusta mucho el dinero y hago lo que sea con la mujer con el dinero aprende pues entonces tú eres más interesado que yo y más cariñoso que yo pero como así más cariñoso tú eres un prostituto pero macho y tú eres hembra pero no hay ninguna diferencia porque yo lo que pasa conmigo yo lo mío lo hago tengo me llamo lo mío yo hago lo mío por teléfono tú lo hace público bueno es que el público me genera más que escondidas claro tú lo estás haciendo público también porque tú lo estás diciendo la entrevista no porque yo lo hago en mi casa ha cortado tú te vas a la cabaña a los telé con los tigres y bueno hay ninguna diferencia porque yo lo que pasa cariñosa lo mío por un teléfono ya no vienen a mi casa y donde tú resuelve a esa mujer el teléfono ah bueno por teléfono yo se lo hago ya me llaman por videollamada y si le da para eso y se reúnen personalmente y lo hacen entonces no por teléfono y si ella quiere verte en persona yo le voy a llevar de nueva york cariño para que tú tienes también fuera del país y todas son de allá afuera todas yo no tengo ni una aquí todas son de ella y entonces y si una cariñosa de aquí de este país quiere reunirse contigo personalmente y págate tu cuarto tú no sólo tú la barra no yo no la rechazo porque yo voy a todo aunque quiera que ella me diga yo voy a cualquier campo donde sea yo voy pues entonces tú no puedes aconsejarme a mí porque tú eres peor que yo pero que yo lo que pasa cariñosa yo no ando cogiendo mujer y que acostándome como enrique en cabaña lo mío por teléfono pero que no importa no hay diferencia y eso lo estáis de un coque se habrá yo fuera de entrevista cuantas mujeres te coge tú por ahí no yo tanto aquí yo no estoy tanto nadie es santo aquí miento te lo sabe nadie es santo la cámara tú lo ves buscando cariñosa en la calle me gusta la cariño se muestra mujeres de edad me gusta mujeres maduras porque yo soy un hombre maduro yo no buscando mujeres que me den dinero por eso mismo que tú que tú harías no ha soltado en banda porque no hay forma entonces eso es lo que pasa como yo me busco una mujer ya yo a esta gama como yo soy digo como una mujer más pobre que yo no no se puede verdad hay que salir adelante tú tienes que buscarte un marido mario que tenga dinero que te saque de la progresa y de todo ve ve entonces tiene un hombre que te superen un hombre que te porque tú así es una realidad una persona que esté mucho mejor que yo mamá porque dime que conté que tengo muchos hombres atrás de mí con su cuarto lo que pasa es que yo no ando en sentimiento yo puedo estar con todos ellos pero de un momento y ya no una relación no hay muchos hombres que quieren tener una relación conmigo con su cuarto pero tiene eso ahora no después tú no tengas un hombre de que de que frisarte con hombres en dinero en dinero y si un hombre me gusta me lo doy si me gusta otro me lo doy yo no estoy en eso y que un hombre me está celando dije que donde tú vas no tienes una mujer soltera muy libre que me puedo comer el hombre que me da mi gana porque una soltera mi gente de mi youtube hombres cariñosos que tengan su cuarto y superen tiene el privado a ella que ya le va a responder pero que tenga su cuarto nombre arrastrado que ella no quiero hombre arrastrado ya que era un hombre para superar para superarse un hombre que la ponga bien que ella va a hacer esto va a hacer todo por quitarse de la calle por ese hombre tú lo para yo frisarme tiene que ser que él me dé una vida que a mí me gusta una vida del cuarto de lujo y como una como eso de lujo costumado y que me dé dinero papá yo maneja mi gato personales que me desde el poquito acostumbra de dinero diario cuando todos los días para yo frisarme con él pero igual que yo es una cariñosa pero igual que yo yo no puedo estar sin cuarto yo de que estoy 50 me pongo un mes pero está en directo me da una depresión a mi hija y una tristeza que me mete porque tengo cuando estoy feliz estoy feliz entonces que no me venga con el cuento mucha gente de que 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 el pobre feliz mentira el pobre no felina el pobre lleva una vida triste hasta que consigue un par de pesos para ser feliz pobre feliz por el momento nada más pero que se le acaban los cuartos ya tú supiste claro porque es que debe un hombre pobre sin ni uno donde va y debe si tuve una comida como te va a comer si no tiene cuarto entonces toda mucha gente hipócrita hablando de que ellos son felices aunque no tengan nada todo rato mentira son mentiras el hombre sin cuarto no es feliz la mujer sin hombre tampoco es feliz las mujeres solteras no son felices en un hombre porque el hombre hace de todas las mujeres y le quita su placer y le hace de todo entonces si tú consigues un hombre que te mantenga y te ponga bien tú deja la calle no económicamente si me va a poner bien si una pregunta granidad tú tienes no no tengo todavía tú no tienes y porque tú no tienes porque cuando yo haya tenido que tengo que llevar una vida estable no quiero tener hijos siendo una cariñosa que no no quiero dar el mal ejemplo me entiendo y no estoy criticando a las que conté a la cariñosa que tienen hijos porque somos mujeres luchadoras y guerreras y eso yo admiro y lo respeto que luchan por sus hijos que si tú si tú oye lo que pasa yo siempre ha dicho una cosa todo el hombre y la mujer que tienen su hijo y le dan una como te digo le dan una razón en la vida a sus hijos entonces lo que sus hijos ve eso es lo que van a aprender exactamente así mismo si yo te ven cariñosa a ti haciendo de todo lo que puede pasar bien bien ahí no sabe la cámara de frente grande que está mira mi gente ese es un tigre de ella chapeadora también que la llama por videollamada quien me gusta me gusta él mucho habla compadre hable un cliente que me encanta de ella verdad cuando que cuesta para cumplir con todo este tiro uno ya dame dame dos papeletas de rey me quedo contigo 10 mil pasitos 2 gracias mi dueño es verdad es verdad me gusta mucho a mí también mi amor vamos a casar si no vamos a casa mi amor está por tu vas a tu vas a salir hoy en el vídeo cariño pero tu gusta porque me están tirando a nueva york si clientes que me encantan si me enseñó cuarto y me motive me hizo así cuánto ya te pusiste rápida rápida curioso y en gana para descansarme con todos los cuantos con la manilla hay que acaba como dos mil dólares la manilla y el de hablar me mudo yo no saca mi gente la cariñosa la cariñosa no se enamora de ningún hombre ella se enamora pero del dinero ella se enamora de su dinero ya no en el sentimiento de coco ella anda trae su dinero me gusta el dinero pero si el hombre me trata bien está caminando ahora mi amor también también te va a enamorar de eso también ahora a proteger una verduga tú ahora como a mí no podía decir que dime mi amor no suena medio es el que tenga su dinero ella dice y bueno si él no tiene su cuarto no se puede hacer nada si mi amor me pueden seguir en instagram como la cariñosa cuando viene y yo mi otro instagram oficial vanicita 8 29 7 5 5 0 2 3 2 le van a tirar por los hombres que tengan su dinero su curita mi canal de youtube activa la campanita deja tu comentario para que siga habiendo más contenido del loco de bayron